TV Contigo en transmisión especial llega a ustedes gracias a nuestros anunciantes. Aguacate Express, Jesús Reyes Low, El Arabito, Metro Paiti Móvil y su tienda de Doral, Mega One, Sony Sub, Univista Insurance Doral, Nutri-Snack, Easy Car, Escobar Team de Compass Realty, Bonjour Bacon, Siri Autocero, Soya. Gracias. 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 cubierto que se le conoce como el Papa Móvil, que fue el que usó el Papa Juan Pablo II cuando viajó a Venezuela y solamente irá el cura párroco de la iglesia con dos sacristanes asistentes, dos sacerdotes asistentes guardando el distanciamiento social y saldrá a recorrer la ciudad sin que los fieles, escuchemos bien a los amigos que nos están viendo en Caracas, sin que los fieles tengan que salir a la calle. Recuerden que Dios está donde usted quiera que esté. Vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, hay una cantidad de noticias en el orden local, en el orden internacional y de Venezuela. Primero, quédeme decirles que una de las noticias que más han resaltado y han rebotado las agencias en este día miércoles se desprende de la sesión de la Asamblea Nacional. El día de ayer, ayer martes, pues el presidente Guaidó creó una comisión especial para retomar los tratados con la Oficina Antidroga de los Estados Unidos, con la DEA, una comisión especial. Ustedes vieron una entrevista muy interesante que realizó mi compañera Carla Angola al comisionado especial de inteligencia y seguridad de la embajada de los Estados Unidos, Iván Simonovic, un policía de una experiencia realmente vasta y que nos permite pues saber con detalles de qué se trata esta comisión especial para retomar los tratados con la DEA. Paralelamente, aquí en los Estados Unidos, el secretario de Estado, Mike Pompeo, y esto es importante, siempre les he dicho que mi maestro José Ignacio Cabruja nos dio en una oportunidad que es importante aprender a entender las señales. Dice eso el presidente Guaidó y sale una 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 un exhorto de la Asamblea Nacional de una comisión que va a restablecer los tratados con la DEA que los acabó Hugo Chávez a principios de los dos mil y por el otro lado Mike Pompeo dice es hora de que Maduro se vaya en el marco de la transición. Y cuando el secretario de Estado habla, no es que habla porque es que él quiere mantener caliente el tema. Cuando él habla es porque tiene un mensaje directo a un sector directo y con absoluta certeza de lo que está diciendo. Y si a eso le sumamos que el encargado de negocios para Venezuela, quien fuera el encargado de negocios en la embajada de Estados Unidos en Venezuela y que ahora está en Colombia, James Story, dijo que se sorprenderían si supieran los nombres de personeros del régimen que ya están entrando en contacto con los Estados Unidos para la transición. Pudiéramos decirle que se está generando lo que muchos han llamado la tormenta perfecta. Esto en materia de lo que tiene que ver con Venezuela en el mundo entero. Tenemos que el Papa Francisco está criticando a aquellos que hacen negocio con la pandemia. El primer ministro británico Boris Johnson continúa en terapia intensiva. Dicen que recuperándose. Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criticó la forma como ha venido manejando esta pandemia la Organización Mundial de la Salud e incluso, y eso lo pudieron ustedes escuchar en el podcast que FBTV lanza ya todos los días. Búsquelo en las plataformas de audio más importantes. Spotify es una de ellas. El presidente Donald Trump criticó la forma como ha manejado la pandemia la Organización Mundial de la Salud e incluso sin decirle perro, les enseñó el hueso. Dijo de la gran cantidad de dinero que Estados Unidos aporta a la Organización Mundial de la Salud y que según él, hasta ahora no ha llevado a la pandemia de manera adecuada. Otras informaciones tienen que ver con la región, la justicia ecuatoriana condenó a Rafael Correa a ocho años por corrupción, pero el hombre anda prófugo. Pues que así andan todos. Así terminan todos. Uno está escondido en Conchado, en Nicaragua. Empezó con a crear la falsa noticia de que estaba muerto y empezó la gente. Se murió Ortega, se murió Ortega, no lo que está en Conchado para que nadie le pegue un COVID-19. Se aparecen pronto. Pues entonces le decía prófugo Rafael Correa de la justicia ecuatoriana que ha sido condenado a ocho años por corrupción. Y quiero compartir con ustedes algunas informaciones que tienen que ver con el plano local. A ver si pueden entrar por aquí a la fuente de información para írselas. Bueno, en aquí en Miami, en lo que es la Feria de la Juventud que está arriba en el asiento siete al lado de la Universidad Internacional de la Florida, allí en ese lugar se está habilitando un nuevo centro para hacerse la prueba del COVID-19. En ese centro de pruebas de COVID-19 usted tiene que llamar al mismo número que es el tres cero cinco cuatro nueve nueve ocho siete seis siete. Lo voy a repetir tres cero cinco cuatro nueve nueve ocho siete seis siete. Se hacen trescientas pruebas diarias. Si cuando usted llame ya no le atienden después de la tercera cuarta replicada es porque ya se hicieron las trescientas citas del día. Tienen que acercarse en su vehículo la persona y solamente personas de la tercera edad o personas con síntomas de el COVID-19 para darle la oportunidad a los que son, si se quieren, personas con más riesgo. Otra información local que quiero compartir con ustedes es que en el hospital Jackson ya comenzaron a hacerse las pruebas rápidas también para personas con síntomas y para personas de la tercera edad. Los resultados se obtienen en cinco minutos. Esto es en el Jackson y allí ya se están realizando esas pruebas y para efectos de las personas que están recibiendo ayudas, como es el caso de comidas, bolsas de comidas gratis. Anoten esta dirección en el 1550 Northwest, la treinta y seis calle en el zip code tres tres uno cuatro dos. Lo voy a repetir más despacio. 1550 Northwest, treinta y seis calle tres tres uno cuatro dos. Desde las ocho de la mañana van a repartir para las personas que así lo necesitan bolsas de comidas gratuitas. La voy a volver a dar, la voy a volver a dar. Me están diciendo que repita la dirección. Yo la anoté aquí en mi teléfono celular. Es en el 1550 del noroeste en la calle 36 en el código postal tres tres uno cuarenta y dos. Usted lo coloca en su GPS, en su teléfono. No se bajen del carro, le van a entregar la comida dentro del carro. Usted llega hasta el sitio, la persona le hace algunas preguntas con su debido tapabocos. Usted también debe llevarlos. La mascarilla tiene que cubrir nariz y boca y después la persona con guantes abre la puerta, introduce la bolsa, cierra la puerta. Esto es lo que está haciendo una serie de organizaciones que están repartiendo alimentos gratis. Bueno, ese es más o menos el panorama informativo, amigos, a nivel de Venezuela, del mundo y de los Estados Unidos. Lo más importante que está ocurriendo. Pero si se llega a producir una información de último minuto, por supuesto que usted la va a conocer a través de la pantalla de EBTB en esta transmisión especial en su tercer día. Nosotros en tercer día de transmisión especial, todo el equipo de EBTB. Y si no ha escuchado nuestro podcast, entre en la plataforma Spotify y allí va a poder conseguir las noticias correspondientes a este martes 8 de abril que van a ser actualizadas en las próximas horas. Vamos a hacer la primera pausa del día. El regreso vamos a revisar cómo amanece Venezuela este miércoles santo con nuestros corresponsales en el país. Así que no se vayan. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. EBTB contigo.